Muy bien, bienvenidos a la unidad séptima. Aquí vamos a ver el cambio social y el comportamiento colectivo. A mí este tema me apasiona porque es... yo hice la tesis doctoral sobre un movimiento social y tiene que ver con esta unidad siete. Por lo tanto, a mí me apasiona esta unidad siete porque es fundamental para la sociología. La sociología surgió gracias al cambio social que se estaba produciendo en la revolución industrial en el siglo XIX. Y vamos a ver que una persona, el comportamiento de una persona, variará si es individual o es colectivo. Bien, el cambio social en las sociedades se caracterizan por este cambio, sobre todo en las sociedades modernas, postindustriales, por las alteraciones de las normas que se relacionan a la gente entre sí. Eso quiere decir que en las sociedades actuales donde vivimos, los cambios sociales van variando de un tiempo a otro de una forma vertiginosa. Cada vez los cambios se producen mucho más rápido. Antiguamente, los cambios sociales, por ejemplo, en la Edad Media, no se producían. El campesinado seguía siempre su juzgado ante la nobleza y eso no variaba de un año a otro, de una generación a otra y de un siglo a otro. En cambio, en las sociedades modernas, el cambio es fundamental. O sea, estamos imbuidos de cambios constantes en donde de un día para otro pueden suceder miles de cosas, ¿no?, a nivel social. El cambio social no es lo mismo que el cambio cultural. El concepto de cambio social suele referirse a cambios trascendentales que afectan a las estructuras y sistemas que sostienen un determinado modo de vida. Como ejemplo, los más estudiados en la sociología se mencionan los cambios sociales ocurridos en Europa tras la Revolución Francesa y tras la Revolución Industrial. Por ejemplo, tras la Revolución Francesa hubo un cambio drástrico que hizo pasar de una monarquía absoluta a una democracia, de un control férreo de la Iglesia a un control laxo de la Iglesia. Incluso en ciertos momentos, dentro de la Revolución Francesa, desapareció la Iglesia como tal. Por ejemplo, estos cambios también ocurrieron en la Revolución Rusa, en donde se eliminó a la Iglesia hasta el 1980 y tanto, en el que se volvió otra vez a dar libertad de culto en Rusia. Bien, estas teorías de cambio social son múltiples y variadas, aunque en la guía y en el texto de referencia de sociología tenemos cuatro fundamentales, que van a ser la teoría evolutiva, la teoría del equilibrio, la teoría del conflicto, que ya la hemos visto en anteriores temas, en anteriores unidades, y las teorías cíclicas. El origen y disposición con respecto al cambio social hace alusión a los factores o condiciones que pueden propiciar un cambio social. Shepard, que es el autor de referencia en nuestra asignatura por su libro de sociología, menciona una serie de conceptos que es necesario entender. Estos son los acontecimientos naturales y los cambios demográficos, pues que ciertos cambios naturales, como un tifón, un terremoto, pueden hacer cambios sociales. La ideología, un cambio ideológico, puede originar cambios sociales, como ocurrió en la Francia revolucionaria de 1789. Los descubrimientos, por ejemplo, la máquina de vapor, el tren, las telecomunicaciones, van a hacer cambios sociales, también Internet es fundamental, y la invención y la difusión de esto. Por lo tanto, la comunicación es fundamental para el cambio social. El comportamiento colectivo, como yo ya os he comentado al principio, no es lo mismo una persona individual que hace un hecho, un acto, que una persona que se encuentra en un grupo, ¿vale? A eso nosotros lo llamamos el comportamiento colectivo. ¿Cuáles son esas condiciones de comportamiento colectivo? Pues que sea una organización social débil y no existente. Por lo tanto, en un comportamiento colectivo no existe una organización. La organización social no está impuesta. La presencia de dos formas de organizaciones sociales. Y la frustración e insatisfacción con la organización social existente. Por ejemplo, estos son los actos o hechos, por ejemplo, veis en la imagen de abajo, que sucedieron el 15M. Eso ocurrió en Madrid en el año 2011, si mal no recuerdo. La gente estaba cansada del sistema político del bipartidismo entre el Partido Popular y el Partido Socialista y finalmente la gente se echó a la calle porque querían cambios. Estos cambios, fijaos, estamos hablando del año 2011. Y hasta el año 2015, con las elecciones que se están produciendo, se ha roto el bipartidismo en España y lo que estaba ocurriendo es que no se puede crear un gobierno estable. Llevan un año ya sin gobierno porque no se ponen de acuerdo ni el PP ni el PSOE y con la irrupción de nuevos partidos políticos como puede ser Ciudadanos o Podemos. Bueno, estos comportamientos colectivos también ocurren aquí en Ecuador y también suceden. Me gustaría que os preguntaseis cuáles son esos comportamientos colectivos y esos cambios sociales que están ocurriendo aquí en Ecuador. Las multitudes también tienen una serie de características que son sugestibles. La sugestibilidad, eso pueden ser muy manipulables, un contagio emotivo, ¿vale? El anonimato de las personas que están en esas multitudes y la impersonalidad, ¿vale? Esto crea un caldo de cultivo muy bueno para desestabilizar gobiernos y para un cambio social radical. Por último, los movimientos sociales son diferentes de las manifestaciones que hemos visto anteriormente. ¿Por qué? Los movimientos sociales, existe cierta organización social dentro de ellos. son un tipo de comportamiento colectivo con características que los hacen esencialmente diferentes de las multitudes. Las multitudes, por ejemplo, no existen la figura de los líderes. No existe una organización. Todo eso lo hemos visto. Los elementos fundamentales de estos movimientos sociales es que tienen una estructura interna, una organización. actúan con una continuidad en el tiempo. No son como las multitudes que arrasan en un momento determinado y desaparecen, sino que los movimientos sociales lo que quieren son cambios sociales en un determinado aspecto de la sociedad y tienen una capacidad para influir en el cambio social. Por ejemplo, en la fotografía inferior a la izquierda, tienen un movimiento social que está ocurriendo en España que se llama Stop Desahucios. La intención que tiene este movimiento social es que aquellas personas que no pueden pagar su casa a los bancos entreguen la casa sin más, pero no se queden con deudas. Lo que está ocurriendo muchas veces es que expulsan a estas familias de sus casas por no haber pagado la hipoteca. O, bueno, también ocurre que son personas que tienen su propia casa pero que firmaron un aval para que un hijo suyo pudiera comprar otra casa y el banco les quita la casa del hijo y la casa de los padres. Entonces, esta situación ha hecho que muchas personas se organicen para que aquellas personas no pierdan sus casas o si las pierden, que no tengan una deuda con el banco. Bien, y a la mano derecha podemos ver el movimiento social estudiantil que surge en muchas sociedades actuales. Bien, y con esto hemos terminado la unidad 7. Espero que hayan aprendido mucho y se pregunten cosas que suceden en su sociedad, la sociedad ecuatoriana. Bueno, y si alguno lo ve en el YouTube, cualquier sociedad que vosotros encontréis, y cuáles son esos cambios sociales y que entendáis que los movimientos sociales no tienen nada que ver con las multitudes. ¿De acuerdo? Pues nada, un placer y nos vemos en la siguiente unidad.